Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Para mí es un enorme placer estar aquí frente a todos ustedes, frente a gente que, mucha gente que conozco, que aprecio, que admiro y mi agradecimiento en especial al legislador Gustavo Vera por esta invitación y muy honrado de compartir este panel con todas estas personalidades. Y también quiero decir que yo tengo 49 años, los 49 años los viví en esta ciudad, soy un vecino de esta ciudad y para mí también es un motivo de enorme alegría venir a esta casa, también como ciudadano, y compartir este momento también entre vecinos, muchos de ustedes lo son también, para reflexionar en torno de estas cuestiones de derechos humanos ayer y hoy. En mi caso en particular, voy a cambiar un poco el eje para traer a colación con un poco más de detenimiento las cuestiones relacionadas con los avances que hemos tenido como país en materia de investigaciones y de juicio y castigo, de crímenes de deshumanidad cometidos durante la última dictadura. Todos ustedes son un público muy informado respecto de este tema, yo no voy a ser por menores sobre cuestiones que todos conocemos. Sí, en todo caso, señalar que cada vez más el caso argentino, como se lo conoce en el ámbito internacional, viene llamando la atención de la comunidad internacional por el carácter ejemplar de estos procesos que nos hemos dado en estos últimos 12, 13 años, procesos que están caracterizados por el respeto irrestricto, respeto irrestricto a las garantías penales y procesales en los derechos fundamentales de todos los imputados y que en ese sentido, entonces, lo convierte en un modelo y en un proceso prácticamente único en el exterior de Occidente a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Digo único por la profundidad, por la seriedad, por la escala en cantidad de procesos, en cantidad de condenados, en cantidad de víctimas reconocidas judicialmente. Estamos hablando de aproximadamente unos 1.500 procesados, de los cuales un tercio o más ya han sido condenados. Y hay que decirlo, muchos de ellos, personas, individuos, que durante la restauración de la democracia habían logrado reciclarse, prosperar, progresar en sus carreras, muchos de ellos llegaron a ser diputados nacionales, muchos de ellos llegaron a ser jueces y fiscales, algún intendente, algún gobernador. Todos ellos, hoy en día, están o procesados o condenados por gravísimos crímenes, de torturas, de detenciones ilegales, de asesinatos. Y esto creo que es un aspecto también muy relevante de estos procesos. Sin ir más lejos, como todos sabemos, la semana pasada hubo una sentencia histórica en la provincia de Córdoba, relacionada con el Centro Plandestino de Detención y Tortura de La Perla, que tuvo un enorme acompañamiento de la sociedad cordobesa y que ha tenido repercusión a nivel nacional e internacional una vez más. Un proceso llevado adelante de modo ejemplar por un tribunal federal. Durante cuatro años de trabajo mancomunado entre los fiscales, los jueces, la defensa pública, los organismos de derechos humanos y también el acompañamiento de los medios masivos de comunicación y de toda la sociedad. ¿A qué voy con esto? Voy a que estos procesos están generando efectos positivos en nuestra sociedad. Creo que esto está fuera de discusión dentro del debate de la sociedad democrática. Creo que está fuera de discusión dentro de todos los partidos democráticos de la Argentina. Y, yendo un poco más al tema que trataron los que me presidieron en la palabra, yo no tengo dudas que hay al menos algunos aspectos de los fenómenos criminales que estamos viendo aquí que están relacionados con, digamoslo de esta manera, con la cultura autoritaria. Es decir, la dictadura militar terminó el 30 de diciembre de 1983. La cultura autoritaria persiste hasta el día de hoy en muchos aspectos, en muchas prácticas, en muchos ámbitos, pese a que pasaron ya más de 30 años de continuidad democrática. Dos aspectos que a mí me interesaría puntualizar son los siguientes. Uno es el tema que recién se trató, el tema de la explotación y de la trata de personas. Y el otro tema que también me gustaría volcar aquí, en este ámbito, es el de la masiva supervivencia de prácticas de tortura en cárceles y comisarías a lo largo y a lo ancho del país. Estos son dos aspectos que revelan que la larga mano de la dictadura, la larga mano de la cultura autoritaria persiste hasta hoy en día. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común los crímenes? Yo diría, ¿qué tienen en común las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura? ¿Las víctimas de torturas en cárceles y comisarías? Las víctimas de trata y de explotación sexual y que tienen en común las víctimas de delitos de género. El punto en común es la deshumanización o despersonalización de todas estas víctimas, de parte de los perpetradores y de parte también, lamentablemente, de buena parte de la sociedad, en el marco de esta cultura autoritaria que aún persiste. Las víctimas se las ve como no personas. se las ven como individuos o sujetos desprovistos de cualquier derecho, especialmente del derecho a la dignidad, del cual hablaba y subrayaba recién previamente el señor fiscal, el doctor Colombo. Este es el punto con el cual creo que tenemos una deuda pendiente con el Estado de Derecho. Tenemos que trabajar no solamente desde la justicia, no solamente desde la educación, no solamente desde la política o de los medios masivos de comunicación, desde todos los ámbitos tenemos que trabajar para hacer retroceder estos aspectos vigentes de la cultura autoritaria y reconocer en estas víctimas a iguales, a ciudadanos y ciudadanas, a personas con todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y también, por qué no, en los evangelios. Por último, creo que de estos procesos de deshumanidad que venimos llevando adelante los últimos 12, 13 años, podemos extraer, y quisiera compartir con ustedes, dos cuestiones. Por un lado, un beneficio concreto en el ámbito judicial y por el otro, una enseñanza o una propuesta. El beneficio concreto es el siguiente. En estos 12, 13 años de trabajo a lo largo y a lo ancho del país, en juzgado de instrucción, en fiscalías, en tribunales orales, en cámaras, incluso en la Corte Suprema, relacionado, estudiando casos de tortura, estudiando casos de secuestros, estudiando casos de asesinatos masivos, de sustracción de niños, de violaciones, durante la época de la dictadura, son casos, créanme, casos conmovedores, casos que a uno lo cambian, casos que a uno le hacen generar y despertar una sensibilidad que parece adormida dentro de lo que es la burocracia judicial, casos que a uno lo transforman. Hay miles, miles de funcionarios judiciales, desde empleados y secretarios hasta fiscales, jueces y camaristas que han transitado dolorosamente la labor judicial en estos casos. Esos mismos funcionarios, jueces, fiscales y camaristas están trabajando y estamos trabajando en paralelo con casos de trata y con casos de explotación sexual y con casos de torturas en cárceles y comisarías. Los crímenes son los mismos, los crímenes son los mismos y coincido con lo que se dijo recién, son crímenes contra toda la humanidad, crímenes que atentan contra los bienes jurídicos más importantes de un Estado de Derecho o acaso en nuestra democracia los bienes jurídicos más importantes no son la vida, la libertad y la dignidad. De modo tal de que hay un despertar en la agencia judicial en la burocracia judicial a la tremenda importancia de trabajar con seriedad estos temas y esto creo que es auspicioso y es un beneficio imprevisto si se quiere de esta política de Estado que se llevó adelante y se sigue llevando adelante mal que le pese a algunos relacionado con la investigación a fondo de todos los responsables de crímenes cometidos durante la dictadura y por último una enseñanza o una propuesta se ha dicho hasta el cansancio y esto es una realidad de que estos procesos y este modelo ejemplar de juicio y castigo que llevó adelante la Argentina respecto de estos crímenes de lesa humanidad se ha tratado como una política de Estado es decir que todos los organismos públicos del poder ejecutivo poder legislativo poder judicial y la sociedad civil han trabajado mancomunadamente y coordinadamente para impulsar estos procesos remover todos los obstáculos materiales y jurídicos que había por delante que eran muchos creenme y se han logrado estos objetivos que nos fuimos proponiendo y cumpliendo una política de Estado esta misma idea de establecer una política de Estado deberíamos debatirla y convencernos para luchar y erradicar tanto los crímenes de trata de personas como los delitos de torturas en cárceles y comisarías que siguen vigentes hasta el día de hoy aprovechando este público tan distinguido legislador yo quisiera subrayar y dejar pensando esta idea necesitamos políticas de Estado para luchar contra estos flagelos de los cuales estamos hablando aquí y tenemos el ejemplo irrefutable de que este es el camino que se marcó por el caso argentino relacionado con los crímenes de la deshumanidad en la última dictadura nada más muchas gracias